Alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial Número 94 de Catepec, Estado de México, y a los alumnos de la Universidad La Salle del Campus Cuernavaca, invitados por don José Luis Cruz Flores Gómez y por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. Con su venia, señor presidente, y con la atenta suplica que se inserte íntegramente al diario de los debates el contenido total de la presente iniciativa con proyecto de decreto. La que suscribe integrante del Grupo Parlamentario del PRI por el Estado de Chihuahua, pongo a la atenta consideración de las señoras y señores diputados del mismo el tenor de las siguientes consideraciones. Hoy más que nunca, como sociedad necesitamos mirarnos y reconocernos en los grandes hombres que forjaron la patria mexicana. Los convulsionados tiempos que vivimos nos llaman a rescatar la memoria de los acontecimientos que fijaron los derroteros de una nación libre y justa. En estos momentos cruciales de nuestra historia, ciudadanos y gobernantes, debemos inspirarnos en la altura de miras y de los valores patrióticos de los héroes que en los momentos más críticos de México dieron muestra de una privilegiada inteligencia, de una profunda sensibilidad, de un valeroso arrojo, y sobre todo, de una lealtad incrementable ante los ideales y a las instituciones democráticas. El general Francisco Villa, gobernante, es una de las facetas poco estudiadas por los historiadores especialistas. Sin embargo, vale decir que los meses de su gobierno representan por mucho el tránsito de la violencia a la paz y a la civilidad. Villa lo entendió como nadie. Él sabía que el derrocamiento de la dictadura no debería de generar una dictadura peor. Por ello gobernó, conciliando intereses, resolviendo problemas antiquísimos, distribuyendo responsabilidades, combatiendo el hambre, combatiendo a la población a pensarse de otro modo, como una sociedad que tenía muchos agravios que cobrar y otros tantos compromisos que asumir. El gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Villa, es una referencia histórica de la inadudable actualidad. México vive, cien años después, la expresión de una sociedad nacional agraviada por la insensibilidad social de muchos gobernantes. México sufre la violencia criminal y el derramamiento de sangre inocente. México padece, además, la escasez de oportunidades para unas nuevas generaciones que irrumpen en las calles y en las plazas de sus voces indignadas. Las heridas del México contemporáneo son dolorosas y profundas. Sin embargo, el Villa civil y civilista nos muestra por el respeto que en el orden legal, el arreglo conciliado de los problemas y de la unidad nacional en torno de los objetivos justos y duraderos, en ese marco histórico donde debemos vernos sabiendo que la violencia no es en una democracia un camino válido para nadie. Antes bien, la elección de Villa Gobernador de Chihuahua consiste en trascender las diferencias mediante una nueva civilidad que exalte la cultura de la legalidad, la disminución de la desigualdad social y el combate institucional y legal a los verdaderos enemigos de nuestra patria, que son la delincuencia organizada, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, la injusticia manifiesta, la falta de oportunidades, el hambre, las enfermedades y la excursión. En el binomio libertad-justicia, Francisco Villa puso la muestra ejemplar que hoy retomamos en el centenario de su toma de posición como Gobernador de Chihuahua. Como en un momento Villa lo advirtió, la libertad sin justicia es una quimera y la justicia sin libertad es una dictadura. Compañeras y compañeros diputados, con el más grande de los respetos solicito a todos ustedes, sin distingo de origen partidista, oposición ideológica, se sumen a esta iniciativa que sólo busca honrar la labor desempeñada de Villa como Gobernador y autorizar la emisión de una moneda conmemorativa alusiva al centenario de la asunción del General Francisco Villa al Gobierno del Estado de Chihuahua, toda vez que el próximo 8 de diciembre del 2013 se conmemorarán 100 años de que el General Francisco Villa asumió la Gobernatura del Estado de Chihuahua. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. ¿Es cuánto, señor Presidente? Y es mucho, doña Diana Karina.